Hasta le pedí a Dios no enamorarme más Dicen que al final sufre el corazón Ahora me siento así como atrapado Porque tú no me das un chin de amor Porque tú no me das un poquito de amor Porque tú no me das un poquito de amor Es que por ti me muero, salva mi corazón Es que por ti me muero, salva mi corazón Estoy adicto a tu amor Qué pesadilla Cómo podré vivir sin tu querer Ahora me siento así como atrapado Porque tú no me das un chin de amor Porque tú no me das un poquito de amor Porque tú no me das un poquito de amor Es que por ti me muero, salva mi corazón Es que por ti me muero, salva mi corazón El gringo de la bachata Sin eslogan Y por ti me muero, salva mi corazón Y por ti mi corazón